Vídeo de un minuto. ¿Por qué nos salta cada mecanismo del cuadro eléctrico de nuestra vivienda? El primero que tenemos a la izquierda es el ICP, el interruptor de control de potencia. El mismo recoge toda la alimentación del resto de la vivienda. Por lo tanto, cuando salta el mismo, se calienta y salta por un exceso de consumo de lo que tengamos conectado en la vivienda. El segundo mecanismo es el diferencial. Está a continuación del ICP. Y cuando salta, nos está protegiendo de una derivación a tierra, un aterrizaje de alguno de los aparatos que tengamos conectados en la vivienda o de algún cable. Por ejemplo, un fallo en la lavadora, un fallo en el frigorífico o un fallo en el horno. El resto de elementos son los magnetotérmicos y los mismos saltan por un sobreconsumo de lo que tengamos conectados a ellos. Cuando nos salta el diferencial, hay que bajarlos todos e ir subiendo uno a uno para determinar qué circuito es el que nos está causando el problema.